¡Suscríbete al canal! ¿Pero cómo es posible que sean tan frías? ¿Cómo logran evitar el sentimiento de culpa? En esto no se puede pensar en la ética. Mira, te pongo un ejemplo. Si un hombre nos invita a salir y sabemos que tiene dinero y además tiene una plática interesante, simplemente lo aprovechamos. Que me lleve a cenar, que me regale cosas, que me diga cosas bonitas. Yo sé que él quiere algo conmigo, en todo momento lo sé, pero hay que aprovechar el mayor tiempo posible antes de que nos haga la pregunta. Ya hay dos formas de contestar esa pregunta y depende de lo que quieras hacer. Una de ellas es decirle que por el momento no te interesa tener una relación y que pensabas que solamente era una bonita amistad. Con esto lo más seguro es que el hombre no te vuelva ni a hablar. Si es lo que quieres está bien, pero si lo que quieres es seguir divirtiéndote un rato más, tienes que dejar las cosas a la imaginación. Mira, lo raro es que me encanta estar contigo, me gusta salir contigo. Nunca había conocido a alguien como tú. ¿Quién sabe en un futuro, no crees? Con esto lo mantienes enganchado por lo menos un rato más y lo ideal es tener hacia varios cautivos para decidir después con cuál y cuándo. ¿Cómo hacen para concentrarse y no quedar enganchadas ustedes? Bueno, ahí ya depende de la naturaleza humana. En este caso, la mujer busca un hombre que la proteja y que hace para ellas, así que solamente es cuestión de cumplirle con su instinto que es el sexo. No importa pagar de esta manera si se disfruta, aunque si es malo en la cama, hay que sacarlo de preferencia cruelmente para que ya no delata. ¿Cómo el hombre puede entrar en este juego ganando también algo? No puede, solamente si ella quiere ceder. La forma más fácil por un hombre es inflándonos el ego. Eso nos encanta, que nos veneren, que nos prometan cosas. Aunque al final de cuentas sepamos que son puras mentiras, eso no nos quita el momento agradable. Es como un círculo, disfrutamos de él y si es bueno, puede conseguir lo que quiere. Entonces, ¿de ninguna manera gana el hombre? Sí. Si ella quiere ceder y entregarse por completo, ahí nace el amor y termina la traición. A ver, ¿qué pasa cuando una mujer tiene una relación de novios con los hombres? ¿Cuál es la estrategia de ustedes? Ahí ya depende de la edad en la que estés. Tenemos algunas etapas en nuestras vidas que somos más vulnerables y perdemos el control más fácilmente de la situación. Pero eso se termina tarde o temprano y nos buscamos algún pretexto consciente o inconsciente para salir en búsqueda de la diversión. El novio, como le llamas tú, es esa parte importante que llena nuestro espacio en la que nos sentimos necesitadas de amor y de cariño. Pero también se termina. Volvemos a buscar la diversión. Incluso, la infidelidad. Buenísima. Entonces, ¿les gusta ser infieles? No es que nos guste o no, pero una vez que alguna de nosotras prueba esto, cada vez es más fácil y más emocionante y lo seguiremos haciendo. ¿Y cuando la mujer le pide al hombre que se case con ella? Eso puede ser por dos cosas. Amor o seguridad. Pero al final de cuentas, el amor se desvanece con el tiempo y se convierte en otra pieza más del juego. Es fácil utilizar esa palabra sin sentirlo y hacer creer que lo hacemos. Te amo. Y además, normalmente el hombre nos mantiene y nos da un estatus. Es complicado, ¿no? Los conflictos son interesantes. A mí, por ejemplo, me encanta vivir de ellos, no siendo yo la que queda afectada. Es como el ajedrez. Tienes que usar tus propias estrategias para demostrar tu capacidad. ¿Y qué pasa entre ustedes, entre mujeres? Competencia. Pura competencia. Solamente para ver cómo estuvo la pesca del día anterior. Aunque si las amigas son verdaderas, pues nos pueden ayudar a cumplir nuestras metas. ¿Todas ustedes piensan así? No, pero casi todas. Bueno, pues creo que sería todo. Muchas gracias. Quiero cerrar con una conclusión. Adelante. Esto es para todos los hombres. Cuando más crean que nos tienen en sus manos, piénselo dos veces, porque seguramente hay dos hombres pensando lo mismo de la misma mujer. Corte. Listo, gracias. Guarda todo, ¿no? Por favor. Gracias. Oye, es muy duro como piensas. No. Simplemente estoy siendo sincera contigo a diferencia de otras. No sé. De hecho, me gusta mucho eso de ti. Además, es el juego clásico entre los sexos. Sí. Oye, ¿no te gustaría tomar un café? La verdad es que si se me hace muy interesante lo que piensas. Claro. Aquí tienes mi tarjeta. ¿Y cómo quieres preguntarte? Mañana, a partir de las 5. Nomás ya sabes que esto es tu casa. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!